¿Qué tal juega amigos? Estamos en la presentación de la nueva Nancy de Anemilia, así que acompáñenme a ver de qué se trata. Muchas gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias a Liverpool por permitirnos hacer esta presentación. Quiero dar las gracias a TV Anemilia por asistir y apoyarnos. Mi nombre es Jesús Gallego, soy director de marketing de Famosas para América. Bueno, es para nosotros un verdadero honor estar aquí y tener a todos los medios y reunidos. Y para presentar la muñeca Nancy by TV Anemilia. Es un nuevo lanzamiento de Famosas que podrán encontrar en Liverpool a partir del día de hoy. Nancy ha sido por muchos años la fiel compañera de las niñas, de millones de niñas a nivel mundial. Nancy nació hace más de 50 años y Nancy ha sabido adaptarse a los cambios y las tendencias en el mercado. Creemos que la innovación es clave para que esta icónica muñeca siga estando en los primeros lugares de preferencia de las niñas a nivel mundial. Anemilia es un claro ejemplo de esta innovación y evolución. A su corta edad es un claro referente para chicos y grandes en cuanto a gustos y preferencias de toda una nueva generación. Siendo la youtuber infantil más influyente en México, gracias a su originalidad, frescura y al no perder su esencia tan característica. Nancy y Anemilia llevarán el mensaje a las niñas de seguir sus sueños, no perder la voz y definitivamente luchar por sus ideales. Agradecemos a Anemilia y a su familia por participar en esta colaboración para crear Nancy by TV Anemilia. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Anemilia y tengo un canal en YouTube que se llama TV Anemilia y hoy les traemos la presentación de la muñeca Nancy, un día con Anemilia. Bueno, es una muñeca que yo siento que es, pues, como podrán ver, está súper bonita y yo siento que todas las niñas pueden jugar con ella, porque quienes quieran ser youtubers se pueden inspirar con ella, quienes quieran tener redes sociales pueden jugar con ella, porque tiene un teléfono donde la puedes grabar, jugar con ella y echar a volar tu imaginación. Pues, sí, esa es la muñeca Nancy de TV Anemilia. Queremos decirles gracias a todos los que están aquí y venir a la presentación. Y para mí estoy muy agradecida por que hayan venido, porque es un sueño hecho realidad. Nunca nosotros nos hubiéramos imaginado llegar a tener una muñeca, ¿se imaginan? Entonces, es wow. Entonces, mil gracias por hacer esto posible. Yo siento que esta es la idea. Entonces, fuimos diseñando tras los meses, tras los meses, hasta que ya quedó aquí, pues, Nancy, ahí te viene Emilia, lista. Y, pues, sí, aquí está. Yo desde pequeña me encantaba como salir en obras de teatro, todo, todo. Nunca me daba nervios nada, me encantaba. Yo siempre era, todos, no, los maestros decían, ¿quién quiere actuar? Yo era la que levantaba la mano y cosas así. Entonces, no, no, no. Yo siento que desde pequeña me encantaron esas cosas. Luego llegó como cuando me empezaron a comprar varios juguetes y yo les pedía a mis papás que me prestaran sus teléfonos. Y, en serio, así como les digo, me encerraba en mi cuarto y me ponía a abrir los juguetes mientras grababa. Yo les decía a mis papás muchas veces que sí me lo podían abrir el canal, pero, pues, no me lo abrían, no me lo abrían, porque eran los típicos papás que están como, ay, no sabemos si abrirtelo, pero, claro, ellos me grababan si yo les pedía, a mi hermana, a mi hermano, hasta que llegó el momento que yo, mi reina infantil del carnaval de Mazatlán 2016, cuando terminó como el higado, porque no sé si conozcan ese carnaval que es muy grande, viene mucha gente de todos lados. Bueno, yo me puse muy triste cuando se acabó, literal, me puse muy triste. Y mis papás pensaron, ¿qué tal si abrimos el canal y así vemos si se pone más feliz y en serio? Fue un alivio porque me encanta. Y la verdad, no iniciamos antes como familiar. Este canal normalmente, si tú te vas a las referencias, dice que es como de julio del 2000. La verdad, no sé si quince, quince, catorce. Bueno, pero no es que ahí haya iniciado mi canal. Lo que pasa es que este canal era como el típico canal que tienes para que lo vean tus abuelos, tus tíos, que toda la familia salimos, por ejemplo, el cumpleaños de mi hermana. Y grabamos el cumpleaños de mi hermana. Entonces dijimos, ¿qué tal si en ese canal abrimos el canal? La verdad es que no sé, pero desde que inicié ya tenía el nombre, Tevyan Emilia. El saludo de Tevyan Emilia. Entonces, como que se pueden ir al más antiguo y en serio. Yo me veía tan feliz, es que es increíble. Según yo, cuando lo inicié tenía como ocho y entre nueve años, porque llevamos tres años aquí en YouTube y ya tenemos más de cuatro millones de suscriptores y más de 1.3 billones de vistas. Esto es como de los sueños hechos realidad, porque nosotros nunca nos imaginaríamos que íbamos a llegar como a este nivel tan... O sea, no, era como el hobby, pero después de un año nos dimos cuenta que ya teníamos un público. Los Emilia Tubers querían más y más videos. Entonces fue cuando ya empezamos a poner fechas, todo, y ya nos empezamos a disfrutar más. O sea, no es que no lo hubiera disfrutado, más bien más como... ¿Qué podría decir? Más constancia. ¿Así es? Creo que así es. Yo sé que hay muchos papás que tienen miedo porque dicen, no, va a pasar algo. No, para eso de hecho están ustedes. Si ustedes están conscientes de abrirle un canal a sus hijos, tienen que estar ahí en todo momento. Porque no crean que yo estoy sola ocurriéndome... O sea, sí, sí me ocurren las ideas y todo, pero sin mis papás, sin mis hermanos, sin mi familia, yo no estaría así porque... Imagínense que mis papás no hubieran apoyado en esto. O mis hermanos. Imagínense, ¿estaría aquí? No, porque ustedes son los que deben de apoyar a sus hijos. Ustedes deben de grabarlos o disfrutarlo porque es algo para tener como... ¿Qué les podría decir? Estar más de la cámara, hablo para todos mis Emilia Tubers, mientras que mi papá está grabando, mi mamá me ayuda, mis hermanos me apoyan. Entonces, así no te sientes sola y... Solo, sola y estás motivado allí. Muchas gracias. ¡Felicidades! Y bueno, Juan, amigos, ya vimos la muñeca Nancy, pero qué mejor, aquí está Ana Emilia. ¡Hola! ¿Cómo están? Ana Emilia, como niños siempre soñamos con una muñeca y ahora una muñeca tiene tu cara, este es tu canal. ¿Qué se siente? Ya sé, es increíble. Yo estoy súper feliz porque es un sueño hecho realidad. O sea, un sueño, un sueño hecho realidad, como ya les dije, porque nunca pensé lograr esto y pues que ya ustedes puedan tenerla en sus casas. Siento que es como estar junto con ustedes, ¿no? Está padrísimo. Y esto que transmites, la energía que tiene esta niña es preciosa. ¿Qué es lo que tú, tú, tú personalmente te gustaría ahora lograr? Ya tienes una muñeca, ¿qué es lo que quieres ahora lograr? Pues la verdad es que quiero lograr cosas con las que puedo estar más junto a mis seguidores, a los Emilia Tubers, porque así no solo me podrán ver tras una pantalla, ¿no? Me pueden tener en sus casas. Pues sí, me gustaría sacar muchas más cosas para ustedes. Está padrísimo. Muchas gracias, Emilia. Mándales un beso a todos los Juego Amigos. ¡Un beso! Y pues seguimos con esto. Amigos, yo soy Luz. Bye. ¿Qué les pareció Juego Amigos? A mí me encantó. Y ya saben, dejen sus comentarios aquí abajito. Compartan el video, díganos si les gustó y todas esas cosas kawaii. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de Juego Amigos y Coleccionarios. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.